¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a la pizarra de Domingo Soriano. Hoy vamos con un clásico, la pizarra de los libros de Navidad. ¿Qué tal, Domingo? ¿Qué tal, Richard? ¿Cuántos años llevamos haciendo esta pizarra? Pues no lo sé. Es como la marmota. Hombre, pero es que todos los años es Navidad y todos los años... Claro, gracias a Dios todos los años es Navidad. A mí es la fiesta que más me gusta y además todos los años la gente tiene que hacer regalos, le faltan ideas, pues aquí nosotros les ofrecemos. Como hacemos dos pizarras de libros, pues estos son los libros de economía que se han ido publicando en esta segunda mitad de 2019 o que nosotros hemos leído en esta segunda mitad de 2019 y que más nos han gustado, pues los ofrecemos aquí a todo el mundo para que... La otra es en verano. Eso es, así que les ofrecemos. Bueno, hemos dicho seis, pero en realidad son siete porque en última hora he metido uno más. Así que tenemos siete libros y un extra para todos aquellos que no sepan muy bien qué regalar este año. ¿Libros de economía? Libros un poco de todo. Tenemos libros de economía, algunos de historia... A ver, son todos... Yo los voy a vender todos como libros de economía, pero hay algunos que a lo mejor alguien dice... Bueno, esto está en el límite de ser economía, pero bueno, como me han gustado mucho y es mi pizarra, pues los meto y ya está. Sí, lleva tu nombre. Eso está clarísimo. ¿Por dónde empezamos? Pues me da igual, por el que tienes en tus manos, por ejemplo... Venga, Francisco José Contreras, una defensa del liberalismo conservador. Sí, yo creo que ese a lo mejor es el más polémico, en algunos ámbitos, por lo menos, ¿no? Porque efectivamente, Francisco José Contreras yo creo que es quizás el pensador liberal conservador más importante que hay ahora mismo en España. Yo le conozco, me gusta mucho, creo que tiene razón en muchos planteamientos que hace. A lo mejor no tenemos que estar de acuerdos en todo, pero a mí su análisis de lo que es el liberalismo conservador, de por qué el conservadurismo en realidad es el fundamento sobre el que nace el liberalismo clásico y por qué las sociedades que recuerdan o se basan en esos principios del liberalismo clásico, que también eran muy conservadores respecto a muchas de las cosas que vimos ahora, son las sociedades que mejor funcionan. A mí quizás la parte del libro que menos me gusta es que él viene a decir que ya que ese liberalismo conservador es el mejor, el Estado debería, en algunos momentos, parece que se desliza algún consejo hacia el Estado, que empuje en esa dirección. Yo diría, no, no, yo creo que en el momento en que el Estado se retire, esas comunidades conservadoras clásicas van a florecer por sí mismas porque son las más operativas en el medio plazo. Pero es muy interesante, y su análisis de lo que es la historia de Estados Unidos, de los pensadores clásicos, de Locke, Montesquieu, es fantástico. Y, bueno, pues me gusta mucho, lo recomendamos. Bueno, y además Francisco José Contreras es uno de los promotores para que haya un Nuremberg del comunismo. Sí, sí, sí. Una iniciativa. Exactamente, él está también muy centrado en eso y en general es uno de los pensadores españoles actuales más interesantes, yo creo que leerlo, y este libro de la colección del Centro Diego de Covarrubias es fantástico. Este tiene un poco más de tiempo, tendrá un año, pero bueno, yo lo he leído hace un par de meses, así que lo incluimos en la pizarra. Pues aquí está, ¿qué más? Pues, por ejemplo, saliéndonos completamente, no tiene nada que ver, Inbatible de Tony Robbins. Tony Robbins ya ha venido aquí más de una vez. Yo ya es obsesión con ese libro, ¿eh? No, no, porque hemos traído otros libros, este es seminuevo, este vete de seis, siete meses o así, debió salir a principios del verano. Pero es un libro que está muy bien, no tiene nada que ver, digo, porque este es Finanzas Personales, Puro y Dora. De hecho, tiene dos partes el libro, porque hay una parte, a Tony Robbins le gusta mucho, lo hemos dicho muchas veces, casi tiene una parte del libro de autoayuda y a mí me gusta menos, pero en la parte de cuatro o cinco consejos para empezar a manejar tus finanzas personales, para empezar a ahorrar, para empezar a invertir, es bastante. Dice la fórmula para alcanzar la libertad financiera, es el subtítulo, y tiene bastante razón. A mí me gusta, yo siempre le he dicho que Tony Robbins es una persona, un personaje que empiezas a leerlo y le ves hasta el tipo de lenguaje que tiene y a mí me echa un poco para atrás, porque a mí ese tono un poco mesiánico de autoayuda, de gurú, no me gusta mucho, pero es que los consejos que da son muy buenos, así que tengo que recomendarlo. ¿Cómo lograr la estabilidad que te permita afrontar tus retos? Exactamente, y de verdad que da consejos bastante buenos y los resume bien y los explica bien, que eso no es tan fácil, hay gente que tiene buenos consejos, pero luego no es capaz de explicarlo, sobre todo cómo aplicarlos a nuestra vida. Pues en este libro, que ya lo vemos, relativamente breve y fácil de leer, yo creo que sí que es un buen paso de iniciación para empezar a gestionar nuestras finanzas y nuestro ahorro. Publicado por Deusto en España. Eso es. ¿Qué más? Pues, por ejemplo, cualquiera de los dos. Este, mira, a este a lo mejor lo podríamos plantear en un dúo, el pasillo estrecho de Acemoglu y Robinson y el futuro del capitalismo, si no me acuerdo cómo se había traducido. Es que aquí lo tenemos en inglés, aquí en la pantalla, la portada está en castellano. Yo no lo he visto todavía en castellano, pero sí que he visto el anticipo de debate que lo va a publicar. No sé si ha salido ya o está en las próximas semanas. Yo como lo leí en inglés, lo tengo en inglés, lo traigo. Si no ha salido, saldrá seguro en próximas semanas y yo creo que ya ha debido salir. Un libro bastante interesante y lo digo incluso aunque yo no comulgo con la mayoría de las propuestas que hace. Pero el análisis que plantea sí que tiene algunos puntos interesantes. Digamos que el análisis que él hace de las disfunciones que está generando la nueva economía, cómo está viendo, bueno, él sitúa ganadores y perdedores entre las grandes metrópolis y las pequeñas ciudades o las zonas rurales, entre los que tienen educación y los que no tienen educación, entre determinados países y otros. Yo creo que tiene algunas cosas que sí que son interesantes. Las propuestas me parecen menos porque son propuestas en general más bien intervencionistas. No solo por eso, sino porque yo creo que le falta un punto a Paul Collier de análisis, es decir, precisamente han sido estos años en los que más han crecido esas desigualdades en los que más ha crecido también el papel del Estado en las economías occidentales. Preguntarnos si no tendrá algo que ver ese crecimiento del Estado y ese intervencionismo masivo que lo ocupa todo con el hecho de que se generen desigualdades como esos ganadores y perdedores o esa sensación de que se ha roto el ascensor social. Yo creo que tiene mucho que ver y me falta un poco de ese análisis en ese libro pero que en cualquier caso es muy interesante y yo creo que aún más porque buena parte de la discusión política que vamos a ver en los próximos años va a girar en torno a los puntos que marca Paul Collier. Quizás es uno de los libros que más influencia va a tener. De hecho, por ejemplo, en el debate público en Reino Unido, en los países anglosajones, ya se habla mucho de este libro. Con lo cual, para el que quiera saber de lo que van a hablar nuestros políticos, nuestros medios y también por qué van a justificar algunas decisiones, es un buen libro y ya digo, me gusta más el análisis que algunas de las conclusiones. ¿Y el que tienes tú? Y aquí, El pasillo estrecho de Acemoglu y Robinson, un poco la continuación de por qué fracasan los países. Un libro que está bien en la tesis inicial, aunque son un poco pesados, Acemoglu y Robinson, que me perdonen porque son muy buenos académicos, pero son un poco pesados porque no se necesitan las 600 páginas que tienen este libro para contar lo que ellos cuentan. Pero la tesis es interesante y los casos con los que basan esa tesis están bien. A veces te dan ganas de saltarte así páginas un poco, leer en diagonal o saltarte de decir, esto ya me lo sé. Pero bueno, ellos lo que vienen a decir es que para alcanzar la prosperidad es necesario que haya un cierto equilibrio entre una sociedad civil fuerte y un Estado fuerte. Y vienen a contar la historia de cómo los países a lo largo de la historia solo han conseguido estar en ese pasillo estrecho, es la metáfora que ellos dicen, es que es muy difícil estar en el pasillo estrecho que te lleva hacia la prosperidad económica y hacia la libertad política. Y es cuando hay un equilibrio sociedad-Estado. Yo creo que les pierde un poco una cierta confianza excesiva en el Estado. Es decir, ellos cuando plantean eso no hacen un análisis del todo, yo creo del todo preciso de cómo esos Estados cada vez más grandes están asfixiando en los últimos años a la sociedad civil. Ahí les pierde un poco eso. Pero en cualquier caso es un libro que está muy bien y esas dos o tres ideas principales, yo creo que desde el punto de vista de la economía política también uno de los libros de los que más se va a hablar en los próximos meses y la tesis es bastante interesante. Y ya tienes el siguiente en la mano. Ya tengo el siguiente en la mano, Repensar la pobreza, de los dos premios Nobel, dos de los tres, porque son tres, pero dos de los tres premios Nobel de este año economía, Abiyit Banerjee, siempre lo tengo que leer, y Esther Duflo. Nació en la India. Eso es, y Esther Duflo, una economista francesa, más creo que es la economista más joven que ha recibido nunca el premio Nobel. Está bastante bien el libro, a mí este me ha gustado mucho, es un libro que tiene años, tiene nueve, diez años, pero bueno, como ahora se han dado el premio Nobel, pues lo han reeditado y me parece bien, es lógico. Hombre, claro. Y así sabemos un poco por qué les han dado el premio Nobel. Y yo que les había leído algunos papers, artículos, sí que los tenía sobre todo a Duflo, hay veces que le dan el premio Nobel a gente que yo no tengo ni idea de quién es, es verdad, economistas que no sigo, en este caso sí, a Duflo más o menos la teníamos controlada, pero yo no me haya leído este libro, que es el más famoso, y me ha gustado bastante, tiene algunas ideas, de hecho le hemos dedicado un podcast en Economía para quedarte sin amigos. Es un buen momento para recomendar nuestro nuevo podcast. Eso es, también, recomendación para Navidad, nuestro podcast. Eso es, te lo puedes poner en el coche, de viaje, Economía para quedarte sin amigos. Eso es. Búscanos en iVoox, en Spotify y en iTunes, ¿no? Eso es. O en Apple Podcast. Y en Apple Podcast. Yo no sé cómo se llama. Claro, pues yo tampoco. En cualquiera, pero que nos busquen, que ahí estamos. Pues le hemos dedicado el último, y el libro está bastante bien. Tiene algunas ideas interesantes, sobre todo porque dice, repensar la pobreza, un giro radical en la lucha contra la desigualdad global, porque lo que hacen es contar cómo ellos decidieron acercarse al análisis de qué es lo que necesitan los pobres, quiénes son los pobres, y cómo empezaron a decir, el problema es que no hay pobres en general, como no hay ricos en general, lo que hay son personas, y en cada situación, en cada ciudad, en cada región, vieron que las necesidades eran diferentes. Y entonces empezaron a ver por qué los grandes proyectos de lucha contra la pobreza fracasan. Y llegaron a la conclusión de que muchas veces es porque no se fijan en los pobres de verdad, sino en el análisis que hace desde su despacho el tipo que está tratando de implementar ese plan. Y bueno, llegan a los casos prácticos sobre los que cuentan, están muy bien. A mí quizás en este libro lo que menos me gusta precisamente sean las conclusiones, porque un libro que es tan preciso en contarnos cómo las situaciones, cómo pequeños cambios entre dos situaciones que parecen muy parecidas, pueden hacer que un programa funcione muy bien en un país o en una región y funcione muy mal en otra, y sin embargo al final caen en la tentación del economista que hace recomendaciones generales, casi es una contradicción con el resto del libro. Pero en cualquier caso es muy interesante y la forma de explicarnos cómo se mueven las personas en todo el mundo y cómo pensamos, y no es tan diferente cómo piensan los pobres a cómo piensan los habitantes de los países ricos, en realidad nos mueven muchas veces los mismos deseos de estabilidad, de protección de nuestra familia, de anticiparnos a los riesgos, muy interesante y muy entretenido. Por cierto, yo creo que casi todos los libros que planteamos hoy son fáciles de leer, eso también lo intentamos siempre, son libros que nos puedan entretener, yo creo que hoy lo cumplimos con todos. Bueno, pues de Repensar la pobreza, publicado por Taurus, nos vamos a... A la transformación de la mente moderna. Churchill, ¿te lo sigues guardando? Sí, ahora es que es el que más me ha gustado, así que lo reservamos para el final. Pues venga. De Jonathan Haidt y Greg Lukianoff. Te lo paso. A Jonathan Haidt ya lo trajimos aquí, con La mente de los justos. Entonces, este es un libro un poco especial, pero a mí me ha gustado mucho, porque Economía, en cierto sentido, en realidad trata un problema muy específico que nos puede parecer lejano, que son estos sucesos que han ocurrido en los últimos cuatro o cinco años en las universidades americanas, en las que se ha intentado acallar o directamente se han boicoteado muchos actos porque no gustaban, porque no eran políticamente correctos, en realidad. Y entonces, estos dos académicos norteamericanos, que además son, digamos, más bien de izquierdas, son progresillos, hay que decirlo, Haidt y Lukianoff, dicen, oiga, esto no es normal, la universidad siempre ha sido el foro del debate, de las ideas, de confrontar. No solo no es para expulsar, no están hechas para expulsar al que no te gustan, sino que debería ser el lugar en el que confrontarles. Y entonces dicen, ¿qué está pasando? ¿Por qué las nuevas generaciones de jóvenes son mucho más intolerantes frente a las ideas que no les gustan que las anteriores? Y nos analizan de forma muy interesante y con enseñanzas que nos valen a todos. Por eso digo que, aunque parezca un tema muy concreto, universidades americanas nos pueden servir a casi todos. A mí, por ejemplo, la parte que más me gusta es la parte en la que ellos analizan cómo estamos criando ahora a nuestros hijos. Y diría la gente, bueno, ¿esto qué tiene que ver? Y ahora, de repente, de la economía, ¿te pasas a cómo criar a los hijos de las universidades? Pues sí. Pero es que está muy bien, porque lo que viene a decir es que esa sobreprotección que caracteriza a algunas familias modernas, tú ya sabes que tú y yo lo hemos comentado alguna vez, esa obsesión porque al niño no le pase nada, por tenerlo entre algodones, crea seres adultos mucho más frágiles en el peor de los sentidos, más débiles, con menos capacidad para enfrentarse a los retos que plantea cualquier vida. Y dice que el primer paso es empezar a criar a los niños como nos criaron, no solo a nosotros, sino más bien como se criaban nuestros padres, porque yo creo que a nosotros ya nos tenían bastante entre algodones. Sí, con nosotros ya empezó un poco el declive este. De hecho, plantea algunas sugerencias muy interesantes, así a modo de anécdota, pues dice los autores que por qué no dejamos que los niños hagan las cosas que hacían nuestros abuelos en los años 50-60, desde viajar solos en metro, con 10, 11, 12 años, que ahora parece casi impensable, dejarles que estén en la calle jugando sin supervisión de los adultos, en un entorno relativamente seguro, pero que no haya un adulto constantemente mirándoles, dejarles que cojan un cuchillo con 7-6 años y que partan ellos la carne, y dicen, oye, a lo mejor se cortan, bueno, pues que aprendan, que eso es peligroso, que hagan las cosas que a nuestros abuelos les parecían lo más lógico del mundo y que ahora estamos siempre obsesivamente encima de ellos. Esa parte a mí me ha encantado y además creo que tienen razón, creo que efectivamente estamos criando jóvenes y adultos que van a ser mucho más frágiles y que no van a saber enfrentarse a los retos que les plantea la vida, porque desde niños estamos obsesionados con decirle cuidado, cuidado, cuidado a casi todo. Y a decirles además lo que tienen que pensar. Sí, así que no sé si es de economía, de cuidados maternales, parentales, pero muy interesante. Bien. Y como decías, el último libro que he dejado es el que a mí más me ha gustado, si yo tuviera que dejar un libro del último año y quizás de los últimos 4 o 5 años... Libro de bolsillo. Sí, sí, libro de bolsillo, sería la biografía de Churchill de Andrew Roberts porque es fantástica. Yo que ya había leído alguna biografía de Churchill antes, esta quizás es la que más me ha gustado. Es cierto que es muy gruesa, pero no es fácil de leer, sí que es muy entretenida. Es decir, no es fácil de leer porque son 1.200 páginas, casi 1.300 más notas y más la bibliografía y más todo esto. Llega a 1.600 casi creo el volumen entero, pero está muy bien. Está muy bien. Es que el personaje es divertido. El personaje es maravilloso, la historia que cuenta es fantástica. A mí me encanta... El libro está dividido como en dos partes, ¿no? La primera parte es el Churchill previo a ser primer ministro y luego el Churchill primer ministro, lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial y sus últimos años. Siempre nos fijamos en la segunda parte, pero la primera parte es portentosa. Ese joven victoriano que se va formando y que tiene conciencia de su lugar en el mundo y que se siente invulnerable a todo, en parte por cómo se había criado, en parte por el ambiente muy especial en el que se crió, que era esa élite británica y las anécdotas que cuenta. ¿Es fantástico? No, no, pero más allá de las anécdotas divertidas, él políticamente está muy bien. Y yo le tenía miedo, como todos. Claro, ves un libro de 1.500 páginas y dices, bueno, esto por muy interesante es el personaje, puede ser un tostón. Y no, el libro está muy bien contado, a mí me ha gustado mucho. No es un libro complaciente, es decir, cuando tiene que criticar a Churchill, que pues como todos, si en una vida tan exagerada en todo lo tenía, pues también critica, pero evidentemente es un libro que siente una empatía hacia el personaje. Yo probablemente es el personaje histórico que más admiro y es lógico, yo creo que el libro pues también se sienta avasallado por esa personalidad. ¿Y has traído unas revistas? Sí, son las que más se salen de aquello de lo que vamos a hablar, son las revistas de Despertaferro. Y las he traído porque, bueno, pues... Historia moderna. Como decía antes, porque sí, porque me gustan. No, porque, a ver, nunca hemos hablado, hemos hablado algo de esta editorial, pero a mí me gusta muchísimo. Yo este año me he aficionado un poco más a esas revistas que tienen y están muy bien hechas y yo creo que es difícil encontrar en España una publicación de carácter divulgativo histórico, de más calidad y que cada mes te ofrece dos revistas porque tienen cuatro, de historia antigua, historia moderna, historia contemporánea y de arqueología, y cada mes nos ofrecen dos realmente excepcionales. Y las he traído aquí porque además del nivel, el papel, los mapas, es que la calidad es excepcional, con mucho rigor, pero al mismo tiempo accesible para el aficionado, pero es que encima trata muy bien los temas económicos, es decir, las motivaciones, los incentivos o el contexto económico que daba lugar a los conflictos. Al final, Despertaferro es una editorial que está más o menos encasillada en la historia militar y es cierto que trata muy bien eso, lo que es pura historia militar, desde las batallas al equipamiento de los ejércitos, pero la economía lo hace muy bien. Así que, bueno, pues yo quería darles la enhorabuena, digo, pues el mejor sitio, pues mi pizarra, decir que muchas veces nos metemos con la prensa española o con las cosas que encontramos en los kioscos, esta es una publicación de una calidad excepcional, todas ellas, las cuatro revistas. Y para que sigan publicando habrá que comprarlas. Sí, para que sigan publicando habrá que comprarlas, así que a todos los aficionados a la historia, yo les recomiendo estas revistas, que a lo mejor hay gente que dice, no las compraban porque las asociaban demasiado a historia militar, no, no, pero el análisis político, económico, histórico, general que hacen es realmente bueno. Bueno, pues estupendo. Domingo, ya nos has hecho la lista de los Reyes Magos o de Papa Noel, cada uno que elija. Ya tenemos para regalar cientos de cosas. Gracias. Gracias a ti, Richard. Gracias. 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 Gracias.